Vete con el Akai ¡Ya! 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 ¡Déjame vivir! Ni que necesite arriba Porque soy yo ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! Parce el Akai me gusta mucho Es que el Akai es muy divertido de jugar Y está roto Chicos, me gustaría ir con el Akai Me gustaría, pero recuerden que De mi no depende la partida en el totalizado Depende de si los compañeros La dejan libre Depende de si quieren ir con el rol O no con el rol Depende de... Depende pues del equipo básicamente Dice, ¿en dónde estás Kaz? En este momento estoy en el hotel Aquí en Lima Estamos por el... ¿por el qué? Por el tema del... chicos De la Liga Latam, ¿ok? De la Liga Latam Dice Kaz, yo tengo las abuelitas que pediste Ojo Javierita, bienvenida Dice, buenas, vengo entrando ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo, Anthony? Bienvenido por aquí Vamos a banear al Link ¿Listo? Creo que... Creo que en esta sí puedo llevar el Akai, chicos Creo que en esta sí puedo llevar el Akai Ah, no, pero lo banearon ¿Podríamos intentar llevarme un Nathan? Ah, no, ya este parcero quiere llevar el... Llevar esto La Karina al igual está súper bien, la verdad Está bien, está bien Bien, chicos Voy a llevarme... Yo espero que este parcero no se ponga de troll Y me deje de pronto algún tirador ¿Listo? Dice, o sea... Hola Kaz, este tiempo no estaba muy activo Tengo tres empleos y no me da tiempo Nada de ver a mis dos novias Walter, saludos, parcero Parce, tener tres trabajos Cuando uno tiene tres trabajos, parcero Este... Tiende a tener mucha ansiedad Tiende a tener muchas cargas encima Muchas responsabilidades Y entiendo que sea complicado para ti ver a tus novias, parcerito ¿Ok? Todos los epicos eternos son unos man... ¿Qué? 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 Vale Vale, ok Cuidadito Vale Va a rotar hacia aquí la esmeralda, creo Estamos a punto de presenciar una peli de invalidos Mis panas, por favor, no se la pierdan Bueno Excelente, parcero Cuidado Cuidado, mi estimado cast El Velerik está subiendo Me parece que voy a venir al Velerik para aquí, así que mejor echámonos para atrás, ¿listo? Ve al Velerik venir para aquí, parceritos Me toca echarme para atrás obligado porque si me zunea y me mata Puede ser un poquito... Un poquito tonto, ¿vale? De mi parte quedarme de más Voy a esperar a que llegue el Moskov, a que limpie esta vuelta y ya ¿Hola? Perfecto ¿Qué opinas del Moskov? Es un héroe bueno dependiendo de la partida Por ejemplo, en esta partida yo no hubiera picado Moskov Pero creo que él lo picó antes de mí, así que no sabía que yo iba a picarlo, evidentemente Así que... Bueno Es un buen héroe Es un buen héroe, pero obviamente ahorita hay muchos mejores tiradores O sea, hay unos tiradores que están bien finos, parcer Ok Hola, Kaver, bienvenido, parcerito Mira ese Gord Relax, 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 relax Hay que confiar, chicos Ahora todo lo ven, jungla Este, sí Es que pues se están pudiendo llevar, la verdad Muchos héroes se están pudiendo llevar ahorita de jungla Solo que para mí, si tú los quieres llevar de jungla Pues tienes que implementarlos con emblema de jungla Voy a hacer esto De momento yo veo que el Moskov está jugando bastante defensivo Y lo entiendo, es lo que él debe hacer, la verdad Lo que él tiene que hacer Quiere sobrevivir, es lo que él tiene que hacer, ¿ok? No, güey ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! Muere Ay, pero me mató al igual Vale, 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 vale Parce, me mató con esa lanza, chicos Al igual estuvo bien, al igual estuvo bien Vale Me pude haber, me pude, lo pude haber esquivado con una segunda, la verdad, chicos ¿Qué parte de Colombia eres? Soy de, parcerito, yo soy de Arauca, Arauca, ¿ok? ¿Para ti está mejor el Bruno o la Iritel? La Iritel, la Iritel está mejor que el Bruno Hacen que la trolleé, chicos Fue en la build En la build que la trolleamos ¡Lámela a la policía! Porque uno se pone a comprar así Termina trolleándolo Uy, te cayeron tres, parce Ojo con el pokeo, ¿listo? Cuidado, cuidado, cuidado Me pokea muy fácilmente el Moskov con los minions Y bueno, ojo con eso, ¿listo? Pero ya tengo la Karina aquí respaldándome, por así decirlo Así que... Tranquilo Creo que sí tumbo, parce Sí, definitivamente lo tomamos Perfecto Sí, hay que tener cuidado con ese Velerick, cuidadito Vamos echando para atrás, ¿listo? Estoy pudiendo farmear sin problema Vamos a ir a mid, ¿listo? A ver si podemos meter un buen split ahí Bien fino Esto no estaría mal Ahora sí viene lo chido Bien, buenísima Qué buena, Chris Ok, vamos a ver si puedo farmear esta tortuga Yo solo, yo creo que ni la puedo farmear yo solo Sin problemas A ver Miércoles Buena retrí la verdad A ver A ver Ey yo, what the fuck Uff, se quedó tocadísimo, weón Se quedó tocadísimo este perrillo, parce Tranqui, tranqui, tranqui Qué rico pelotazo, se llevó esa Esmeralda Es muy buena Esta partida ya les dije Vamos mod otra hija Así que Eso, ¿listo? Ahí tumamos mid Vamos a tumbar moda ahora ¿listo? Ahora sí, yo te cargó el payaso Te voy a putear Excelente, muy buena chicos Buena Uff, que lo mato, parce Uff, que lo mato, chicos Bien, lo matamos al final Concerle, concerle Bruno, el CC y el Burst Damage Algo que lo pueda deletear más rápido De lo que él puede deletear Ah, estoy muerto Bien, buena Podríamos intentar el Lord ahora, ¿ok? Bien, excelente Basta Porquería, chicos Bien, ahí, bien, ahí la cariño Se aprovecha del momento, parce Se ve muy fácil Pareciera que están en un rango bajo No, parce No, no Estamos en un rango bajo Casi, parce Oh, my God El parcerito Álvaro Muchísimas gracias Que me están enviando joyas Y joyas Y joyas Pero Álvaro Tranquilo, parce Ya me voy a casar Con usted, huevón Todo bien, todos Oh, my God ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!